En medio de las sombras, porque en aquella época no había luz, ni paseo, ni balneario, ni chinos. Madre mía, que ahora hay uno en cada esquina. Y tampoco... Y tampoco habían llegado las suecas. Esas llegaron más tarde al Costa Bella. Ellos se echaban a correr por Luján Pérez para arriba para llegar a los bailes del racis y el artesano. Ahora... Ahora me vienen a la mente los paseos con mi amiga de la infancia, Luisa Palmés, por este parque. Por este parque Santa Catalina. Parque de Santa Catalina, de Santa Catalina, de Santa Catalina, paz. Todo es alegría en este lugar, Santa Catalina, con su carnaval. Lolita Pluma, que siempre estaba de carnaval, llenaba de color la calle de Sagasta, Alvareda y Ripoche. ¿Cuántas fotos de nuestro parque han dado la vuelta al mundo con la cara de Lolita y sus gatos? Por aquí andaban otros vecinos que con el tiempo se convirtieron en personajes populares. Como Paindo, el del refugio, el de... Ya lo sabe, ¿no? El del refugio. De la isleta al refugio. Y la cangreja, que siempre quería ir a Triana a comprar. Y allí, más de una vez se cruzó con Andrés. Andrés, ¿no se acuerdan de Andrés? Andrés el ratón, que con sus relojes y su jaula... Sí, Andrés el de la canción. Andrés, Andrés, prepásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, Andrésito el ratón, que se te sale el agua por el carburador. ¡Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande, ay, qué niña tan bonita, si me la diera su madre! ¡Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande! Andrés, Andrés, Andrésito el ratón, que se te sale el agua al agua del carburador. Andrés, Andrés, Andrésito el ratón, que se te sale el agua al agua del carburador. Ratón, 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 ratón. Desde estas calles hemos visto como el mar se alejaba y el muelle crecía, cómo sonaban las canciones de Néstor Álamo en los primeros transistores a pila que traían los indios, cómo pasaban las suecas en bikini por delante de la peña la vieja. ¡Qué bueno eso fue, madre mía! Eso fue un escándalo. Y también pasó por aquí un tranvía antes que en Tenerife. ¿Qué les gusta a ustedes, eh? ¿Y quién no se acuerda de las famosas tartanas junto a la fuente del parque? ¿Por qué no se callan? Esa canción ya la cantaron antes, mis niños. ¡Ah, bueno! En este carnaval del Olimpo, cada uno puede representar al dios o a la diosa que más le guste. Lo cierto es que los dichosos griegos tenían uno para cada cosa y así no le echaban la culpa de todo al mismo. Y digo yo que eso sería más entretenido. Yo pensé en varios dioses antes de decidirme por Atenea, ya que durante mucho tiempo tuve la suerte, la suerte de ser como héroes, el dios mensajero en mis visitas a Latinoamérica. ¡Latinoamérica! Esa Latinoamérica maravillosa y que tantos recuerdos tengo de ella. En esos años me convertí en la embajadora de la música canaria y por lo tanto mensajera de nuestra cultura y tradiciones. Lo cierto es que allá donde iba me recibían con los brazos abiertos y todo eran halagos y cumplidos que compartía con muchos de los canarios que emigraron a Venezuela, a Cuba, incluso a Uruguay y Argentina. Canarios que también fueron bien recibidos. Bastantes envites jugué con ellos. ¿Ah, no lo creen? Ahora se los voy a demostrar. El tres. ¿Cómo se hace el tres? Así. Ah, ¿y el caballo cómo? Así. ¿Y la perica? Así. ¿Ves cómo sé jugar al envite? Allí jugaba yo con mis canarios del alma. Allí jugaba, de verdad. Hoy somos nosotros los que vemos llegar cada madrugada a nuestros vecinos de África que huyen de la miseria y el hambre, que buscan un rayo de esperanza y muchas veces se encuentran con la muerte en el camino. Hoy, hoy como canaria, no quiero cerrar los ojos y me gustaría que abriéramos el corazón para que las madres, las madres de los que sufren, no sientan el dolor de las madres canarias, de las madres canarias que vieron a sus hijos partir. Madre canaria, bonita, brisas, canciones y llanto, por ser madre y por canaria siempre te he querido tanto, siempre te he querido tanto, siempre te he querido tanto. Pero hoy no quiero ser pesimista y a pesar de la impotencia que siento cada vez que veo las imágenes de la llegada de una patera, dentro de la desgracia, puedo decir que me siento orgullosa de ver cómo son cientos las manos y los corazones que esperan en los muelles para ayudar a los que viajan en busca de un sueño que no llega a hacerse realidad. Esas manos voluntarias representan el sentir generoso de nuestro pueblo. Esos corazones enormes casi nunca tienen nombre, pero todos sabemos quiénes son los mismos que velan por la... carnaval, es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, vivir cantando.